... Eran las 10 de la mañana de este martes 11 de enero, cuando se escuchó un disparo dentro de una garita de seguridad de un residencial ubicado en la comunidad Lode Mejía, Ciudad Quetzal. Cuando los bomberos llegaron, encontraron a un adolescente de 16 años con su uniforme de seguridad privada. Tenía un disparo en la cabeza. Investigadores de la PNC manejan dos hipótesis de la muerte del adolescente. La primera que alguien le disparó y la segunda es que el joven accionó su arma debido a su falta de experiencia. La madre del menor indicó que la necesidad obligó a su hijo a trabajar como agente de seguridad. Quien lo contrató le dijo que su hijo se encargaría únicamente de abrir y cerrar el portón y que nunca usaría un arma de fuego. Yo ya no le había dado permiso. Yo le dije a don Carlos Choc, ya no me lo llame, ya no me lo llame. Pero cuando yo sentía, él me decía, mamá, ¿qué? Y yo me vine, Carlos me fue a traer, yo me vine. Ya estaba él trabajando. Se indica que les habían dicho que les iban a poner balas de goma y no de... Es que la primera vez que yo hablé con don Choc, cuando me lo pidió, me dijo que eran balas de salva. Dijo que ellos no iban a usar balas, que solo iban a abrir y cerrar puertas. Porque había un mayor con él, un adulto con él, y ellos solo eran para abrir y cerrar la puerta. No usar armas. No usar armas. Porque él tiene 16 años, ¿cómo íbamos a dejar que usar armas? Era solo abrir y cerrar la puerta. Para que no anduviera ahí, sí que usted sabe que vagar en la calle es peor, pues. El hermano de la víctima de 15 años también trabaja como agente de seguridad privada en la misma empresa. Al enterarse de la muerte de su hermano, corrió a la garita para auxiliarlo, pero él ya había fallecido. No sé, yo sí de verdad no sé. ¿Él es derecho y no se pudo poner? Sí, él es derecho, no se pudo poner el arma en la mano, pues. ¿Y cuando a ustedes los contrataron? No, nunca les dijeron que íbamos a usar armas. ¿No les dijeron? No. ¿Habrían varios menores en esa empresa? Sí, eran menores de edad también. Así dijeron que el año pasado, creo yo, que también hubo un accidente aquí, que un compañero le disparó al otro. ¿Son solo menores los que contratan, la mayoría? Sí, la mayoría. ¿Estamos hablando de 15 a 17? No sé si no sé, a mí no me he enterado nada de eso. Ya. ¿Pero a ustedes qué les dicen? ¿Que solo van a prestar solo seguridad? Sí, solo no, ni seguridad, no dicen solo abrir y cerrar puertas. ¿Qué se entiende sobre eso? ¿Pero ya a la hora los ponen a hacer otros trabajos? Sí, rondín, andar dando vueltas ahí a ver si nadie se mete o... ¿Y les dan armas? Sí, les dan armas, pues. ¿Les dan cortas o largas así, armas? ¿Revolve, rescuadra? Revolve, ¿cómo se llama? Una escopeta y una pistola, en eso como se mete ese otro. ¿Y eso les obligan a que ustedes porten para dar la seguridad? Sí, es obligatorio. ¿Y les piden bastantes papelería o algo? No, no les piden nada. Solo así los contratan, los llaman y a prestar el servicio. Sí, a prestar el servicio. En diciembre del 2021, otro adolescente también falleció en la misma garita al dispararse accidentalmente. Según fuentes cercanas, esta empresa de seguridad privada contrata frecuentemente a adolescentes entre 15 y 17 años sin exigirles papelería alguna. Les pagan 1,800 quetzales al mes y les descuentan el uso de uniforme, armas de fuego y las botas. De acuerdo con la ley, la edad mínima en Guatemala para portar un arma de fuego es de 21 años. Además, el trabajo infantil está prohibido. El artículo 30 del capítulo segundo de la ley que regula los servicios de seguridad privada especifica que las empresas que prestan este servicio deberán entregar a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación cada año de manera escrita o electrónica para su registro la nómina detallada de todo el personal operativo y administrativo adjuntando fotocopia del documento personal de identificación, certificaciones de estudios, certificación de nacimiento y documento que acrediten que poseen las calidades y cualidades necesarias para desempeñar el puesto de guardia de seguridad privada, disposición que fue violada en este caso.